La vida sin Jesús no es una vida La vida sin Dios es confinio De apariencia feliz y muerte monza Es un maldero de vivir La vida más dichosa Enrontar la espina de tu suelo De la dulce balancia de mi rosa Es un maldito que sin ti Para vivir la muerte Es eterna realidad Suicida Sin Cristo, pecador No ya es tu suerte La vida sin Jesús es patadera La vida sin Jesús es perdición La vida sin Jesús es patadera Sin dolor, pecador La vida sin Jesús es patadera La vida sin Jesús es perdición La vida sin Jesús es patadera 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 La vida sin Jesús es patadera